Cuando me encuentro contigo Va recorriendo tu cuerpo Y yo como hormiga brava Voy buscando mi sustento Eso que me gusta, lo que no se sobra Tú, 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 tú Y lo que tú quieres, lo que tú sueñas Yo, 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 yo Sube la temperatura La pasión me va quemando Afino mi puntería Y yo voy dando en el blanco Y eres la causante, te digo De toda mi locura Y yo soy el tronco Donde tú te amarras El guardián de tu cintura Báilalo Y eso que me gusta, lo que no se sobra Tú, 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 tú Y lo que tú quieres, con lo que tú sueñas Yo, 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 yo Y aquí en la barrio, un dulce Para la gente chismosa Murmurando lo que no les importa Este amor libre lo dedico yo Para el club, las envidiosas Para la gente chismosa Murmurando lo que no les importa Este amor libre lo dedico yo Para el club, las envidiosas Que corra la intemperie Agua, sol y sereno Las cosas importantes No se compran con dinero Eso que me gusta, lo tienes de sobra Tú, 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 tú Y lo que tú quieres, con lo que tú sueñas Ya, 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 ya ¡Hormiga brava! ¡Ay, dulce por tu cuerpo! Soy la hormiga brava Que busca el sustento A mí me gusta contigo Tú tienes caramelo De mi sabor preferido Ay, dulce por tu cuerpo Soy la hormiga brava Que busca el sustento Cariñosa, bien hermosa Eres como la piña Con mucha pulpa y jugosa ¡Ay, dulce por tu cuerpo! Soy la hormiga brava Que busca el sustento Afino mi puntería Quiero dar en el blanco El sabor que tú tienes Me tienes alucinando ¡Ay, dulce por tu cuerpo! Soy la hormiga brava Que busca el sustento ¡Ay, dulce por tu cuerpo! Gracias por ver el video.